La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, ya les decía el domingo anterior como entrábamos en un ambiente especial con nuestra asamblea diocesal. Quiero agradecerles a ustedes su oración, su acompañamiento durante esta semana en donde hemos estado en reflexión, oración, evaluación y programación. Ha sido una semana de trabajo intenso con los laicos, las religiosas, los sacerdotes y seguramente que el Señor va a permitir bendecirnos en este esfuerzo que hacemos todos. A ustedes les agradezco la oración y su compañía para que esta asamblea hubiera resultado tan bien como resultó. Comparto con ustedes el texto del evangelio que nos presenta hoy la liturgia que está tomado de San Marcos en el capítulo décimo, versículos cuarenta y seis a cincuenta y dos. Llegaron a Jericó, más tarde cuando Jesús salía de allí, acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús el nazareno quien pasaba, se puso a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron entonces al ciego, diciéndole, ánimo, levántate que te llama Jesús. Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos encontrado con la realidad de este hombre, ciego, que está junto al camino. Pero este hombre tenía una fe profunda en la persona de Jesús. Este hombre vivía una noche perenne, es decir, siempre estaba a oscuras, porque era ciego. Y naturalmente no veía a nadie, ni veía a Jesús. Pero su fe era profunda. Y por eso cuando oyó que pasaba Jesús, el grito era, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que estaban con él lo animaron, porque Jesús lo llamó. ¿Cómo necesitamos hoy también nosotros? Porque muchas veces vivimos a oscuras. Muchas veces estamos cerca al Evangelio, pero estamos fuera del Evangelio. No sucede eso. Muchas veces nos contentamos con algunos ritos litúrgicos, quizás la misma celebración de la Eucaristía, que es el acto central de nuestra vida. Pero podemos vivir alejados de Jesús. Podemos tener unos actos externos, una liturgia, una lectura de la palabra, una novena. Todo eso lo podemos hacer y sin embargo podemos estar a oscuras. Podemos estar sin el verdadero sentido de la presencia de Jesús en nuestra vida. Pero precisamente hoy el texto del Evangelio de este hombre nos invita para que nosotros nos desinstalemos de una religión adormecida y podamos dar el salto, como este hombre, dar el salto para ver verdaderamente a Jesús. Y a Jesús lo vemos cuando vemos la necesidad del otro. A Jesús lo vemos cuando podemos percibir su palabra, la escuchamos, la meditamos y la practicamos. Qué bueno entonces, queridos hermanos, que abramos los ojos al estilo de este cielo para poder comprender la realidad que vivimos, comprenderla desde los ojos de Jesús y evidentemente comprender la necesidad de este que es mi hermano, que vive conmigo muchas veces y que yo lo puedo ignorar. Hoy entonces el Evangelio nos invita a eso. Abramos los ojos, compartamos con los necesitados y vivamos la libertad de los hijos de Dios. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Gracias. Gracias.